Bueno, bienvenidos a todos y todas y tenemos el agrado de tener con nosotros hoy en día representantes de Zunga, Declan Kirain y Eric Ruth, quien coordina todas las sesiones relacionadas con Latinoamérica y el Caribe. Yo soy Anastri Oribarra, soy la directora científica del IAI, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. El año pasado, estuvimos muy contentos de poder participar por primera vez en este evento tan importante y trabajar conjuntamente con Eric para promover la participación de diferentes grupos de Latinoamérica y el Caribe en este cumbre que justamente se enfoca en el nexo de ciencia y política, las metas de desarrollo sostenible y otras temáticas que ahora vamos a escuchar de Declan y Eric. Entonces quiero pasar la palabra a Declan y voy a abrir la presentación. Declan, ¿nos escuchas? Sí, te escucho y disculpas porque no funciona, no funciona la cámara, no sé por qué no, pero bueno, no sé por qué ahora no funciona. Así que les pido disculpas. Bueno, voy a compartir la pantalla a ver si se ve. Sí, se ve. Ok, te pido que me avises cuando quieras que cambie de diapositiva. Gracias, Ana. Muchas gracias por organizar esta reunión. Muchas gracias también por su apoyo y contribución a este proceso. Creo que todos entienden la idea general del evento, pero voy a comentar de todas formas. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos por un motivo principal. Es para generar conciencia sobre los aportes de la ciencia para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto suena sencillo, pero no lo es. Sin embargo, sí creo que capta con certeza lo que intentamos hacer de forma muy breve. También es verdad que debemos describir el método. La próxima, por favor. Muchas gracias. Como sabrán, estamos, ya estamos, pasamos la mitad del plazo de aplicación de los ODS y también estaban los del milenio, por supuesto, supongo que los conocen. Sin embargo, lo que nos preocupa es la falta de compromiso de la ciencia que vemos con respecto a los ODS y las metas relacionadas. Por lo tanto, a través de la cumbre, buscamos reunir actores fundamentales que puedan demostrar cómo la ciencia aporta ampliamente a la consecución de los ODS y también nos podemos describir como desafíos mundiales. ¿Cómo comprendemos estos desafíos? ¿Qué hace la ciencia? ¿Y cómo está colmando esto la ciencia? ¿Y cómo podemos también tener acceso a un futuro en común? Cuando hablamos del futuro es importante hablar sobre esta cumbre de la ciencia porque ya hablé del contexto de los ODS, pero ahora estamos pasando a un periodo que se caracteriza por el término agenda post-ODS. La ONU y muchos actores están intentando lidiar con este tema. Y por supuesto no quiero ser pesimista, pero creo que es acertado decir que los desafíos que enfrentamos en varias áreas como sociedad mundial son muy graves y van a ser cada vez más graves. No los voy a enumerar aquí, pero hay muchos de los cuales elegir. Eso es lo que considera la ONU. Entonces, para acelerar la respuesta común de la ONU, se está organizando una cumbre del futuro que se va a hacer en septiembre del año que viene. La cumbre de este año se va a centrar en crear este programa post-ODS, que como dije, se captará en la cumbre del año que viene. Este es entonces un punto de partida para el debate de la cumbre de este año. Ahora bien, si bien nuestro objetivo no es destacar un área temática científica o la otra, ¿y por qué pasa esto? Porque debemos reconocer, promover y habilitar la interdisciplinaridad. Y eso es sumamente importante a medida que abordamos los desafíos. ¿Cómo hace la ciencia para abordar esto? La ciencia es un término que usan las personas para ver cómo diferentes áreas científicas trabajan conjuntamente. Y esto es muy importante, por ejemplo, que es un concepto de una salud. Que conjuga diferentes métodos que tienen que ver con la salud humana, animal y el ambiente. Y por supuesto, estos vínculos son muy claros, pero abordarlos de forma conjunta es lo complicado. Y es allí donde reside el desafío. Considero que es una oportunidad para reunir a los diferentes actores. Por eso, este método interdisciplinario caracteriza cómo funciona la cumbre. Pero por supuesto sabrán del año pasado, quizás algunos de ustedes, y lo mismo va a pasar este año. Alentamos a las personas a que presenten sesiones, paneles, que también expliquen qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Esto es sumamente importante. Nuestro trabajo implica organizar todo y construir la conectividad entre las sesiones. Quizás hay muchos grupos que no tengan la exposición necesaria o no tienen experiencia a nivel mundial para abordar estos temas. Y creo que esa es nuestra función, hacer que esto funcione con respecto a reunir muchos actores. En este sentido, es un método de abajo hacia arriba. Como dije, no nos centramos tanto en temas, pero sí tenemos muchos temas científicos, pero bueno, no es que los promocionemos. Permitimos que los investigadores o científicos propongan los temas también. Pero sí hay temas que nos importan mucho, como los del año pasado. En primer lugar, la inclusión. Cuando decimos inclusión, la gente piensa en personas de diferentes contextos y reunirlas, y eso está bien, sí. Pero para nosotros es algo más también, va más allá. Bueno, en particular, el acceso a los datos es un aspecto fundamental que define cómo construimos una ciencia inclusiva para nuestro futuro en común. Y nos preocupa muchísimo esta tendencia de las naciones desarrolladas a aprobar normativas de privacidad de los datos y otras que, de hecho, afectan cómo los datos se pueden acceder de forma general. Y en este caso nos preocupa sobre todo los datos científicos y estas normativas también están afectando este acceso. Las consecuencias se sienten, por supuesto, y afectan de forma desproporcionada a las naciones menos desarrolladas o a los países de ingresos bajos o medios. Creo que estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y algunos otros que son los países que promueven estas normativas. Y por eso nos preocupan los otros países, que son unos 180 países en la categoría de menos desarrollados. Es importante tenerlo en cuenta porque el acceso a los datos será un aspecto de nuestro futuro en común y es, en la actualidad, un aspecto de cohesión, cooperación e inclusión. Dicho de otra forma, debemos garantizar que las normativas no estén disponibles para la mayoría de los actores que necesitan usarlos, aplicarlos para la inteligencia artificial, para el aprendizaje automático, etc. Eso es la inclusión. Disculpen que insista en esto, pero creo que es importante reconocer la necesidad de hacerlo. Hay gente que habla de ciencia abierta, open science o datos abiertos, pero la ciencia abierta no funciona si las normativas obstaculizan el acceso a los datos. Y esto tiene muchas manifestaciones. Creo que la salud es uno, es una de las áreas, pero también el vínculo entre el ambiente y la salud, que se encuentra incluido en estas normativas, cuando hablamos sobre todo de información personal. Y en segundo lugar, queremos crear, forjar un diálogo más sólido en torno al tema de los fondos para el desarrollo. Por lo general, es lo que el Banco Mundial y el FMI y el IFS hacen, pero no sé si saben, pero hay muchos otros bancos de desarrollo o de ayuda para el desarrollo. Pero la ciencia no es una prioridad para estos fondos y tiene que ser, tiene que serlo. Las prioridades incluyen la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud. Y la ciencia tiene una función en todo esto, al lograr estos objetivos. Por eso tenemos que tener estos debates importantes. No se trata sobre todo del acceso a estos fondos, sino de crear el entorno de política que permita el acceso a los fondos, lo cual es una distinción muy importante, porque debemos crear este entorno habilitante para los fondos para el desarrollo. Si queremos trabajar contra los obstáculos, por eso esto es un tema muy importante. El 26 de septiembre tendremos reuniones en Washington con el FMI, el Banco Mundial y el Congreso de Estados Unidos para mencionar este tema y para abordar el tema. Y utilizar la cumbre de la ciencia para integrar impresionantes iniciativas, colaboraciones que ha planteado la comunidad científica. Y también hablaremos de por qué estas iniciativas son tan importantes y por qué hay que abordar estos desafíos y por qué deberían ser prioridades para los fondos para el desarrollo a nivel mundial y para estas instituciones en particular. Me gustaría hablar ahora sobre el programa. Tendremos una sesión plenaria y de apertura. Vamos a hablar de la ciencia digital en parte por las razones que mencioné, pero también porque la ONU prioriza la ciencia digital de forma tal que, en mi opinión, no prioriza la investigación científica. La agenda digital es una actividad de muy alto nivel a nivel de la Secretaría General de la ONU, pero la ciencia no lo es. Entonces, para abordar este tema y generar un vínculo entre el compacto digital que está elaborando las Naciones Unidas, y que de hecho se aprobará, les cuento para que sepan, en septiembre de 2024, como una carta mundial. Y nuestro objetivo en ese documento es utilizar los desafíos de la tecnología digital para promover la ciencia, y más específicamente en este caso para garantizar que el compacto futuro, la carta para el futuro, lo que sea sobre tecnologías digitales, reconocerá la ciencia. Y en ese sentido estamos formulando un capítulo, y estamos muy agradecidos con Ana por sus comentarios y por difundirlo también. Vamos a hacer esta presentación este año, y tenemos hasta el 15 de diciembre para terminar el documento. Creo que vamos a utilizar el documento como un ejercicio permanente para promover los aportes de la ciencia a los ODS a través de la agenda digital. Por supuesto, gran parte de la agenda digital, las tecnologías, viene de la investigación científica, de la colaboración científica, y esto se tiene que entender y destacar. Así que básicamente queremos reiterar el mensaje que di al inicio, porque las Naciones Unidas necesitan reconocer este proceso. Nuestro objetivo, con nuestros colaboradores, es acudir en septiembre y hacer que esto suceda. Ana, te devuelvo la palabra. Muchas gracias por el tiempo, y lamento que no estaba funcionando mi cámara. Muchas gracias, Declan. ¿Te gustaría hablar sobre esta última diapositiva? Que habla sobre la preparación para la cumbre del futuro de la ONU. Sí, este año después de la cumbre queremos tener recomendaciones muy claras para los científicos para la cumbre del futuro. Creo que es un proceso muy importante que también es muy complejo. Creo que aborda, no quiero ocupar todo el tiempo, pero creo que aborda temas globales de normativa, de elaboración de políticas, se utiliza la plataforma de la ONU. Pero bueno, la ONU tiene sus propios problemas, y algunos se centran en el área de la implementación, hacer las cosas, y creo que hacer las cosas es muy importante. Y en este contexto implica, de hecho, presentarse y promover la colaboración y la investigación. En un contexto de normativa, se necesitan fondos, los investigadores tienen que trabajar, y tienen que suceder muchas cosas. Entonces, queremos mostrarles a los grupos que elaboran las políticas al más alto nivel de la ONU, y en toda la ONU, y en sus Estados miembros, queremos mostrarles esto, para poder crear una armonía y elaborar medidas específicas que se pueden aplicar el año que viene. Y, por supuesto, sí vamos a tener prioridades o estudios de caso, que nos van a permitir centrarnos en todo esto, a la vez que promovemos los objetivos más amplios de la campaña, para tener un movimiento muy fuerte, y así habilitar la investigación colaborativa. Refiriéndonos en particular, creo, al intentar quitar la barrera geográfica de la colaboración científica. O sea, una delineación menos formal entre países más y menos desarrollados, y mejorar la colaboración para afrontar los desafíos que afectan a todos todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Declan. Muy buena forma de comenzar y de inspirar a todos a participar este año y en el futuro. Le voy a dar la palabra a Eric. Eric, que ha coordinado el trabajo, se han hecho varios eventos en relación con la ciencia y política para América Latina y el Caribe. Eric. I'm sorry, do you prefer English or Spanish? Bueno, ¿hablo en inglés o en español? Lo que quieras, tenemos interpretación. Muy bien. Entonces, gracias por estas palabras, Ana. Es cierto, pero también es cierto que recibimos muchísima ayuda de IAI. Así que el éxito fue compartido, para decirlo así. Creo que podemos estar contentos ambos como organizaciones de que Latinoamérica haya logrado una presencia más importante en este importante evento. ¿En qué se destacó esta presencia? Es que de cero salimos a hacer de las 300, más o menos 300 sesiones, Latinoamérica estuvo presente en 70, lo que hace casi el 25%, un cuarto del evento de la Cumbre de Ciencia fue con participación latinoamericana. Lo que me hace regocijar, porque Latinoamérica tiene una capacidad y un potencial enorme de ciencia que hay que utilizar y que hay que hacer valorar y que está, yo diría, despreciado es una palabra fuerte, pero creo que va casi a ese sentido. participaron en el último evento, participaron más o menos 7.500 participantes y hubieron cerca de alrededor de 1.600 oradores. Así que es un evento importante en vista de su tamaño. De estas 70 sesiones, el Instituto Interamericano de Global Research organizaron 20 de las sesiones, de estas 70, lo que es una parte muy importante. Los otros eventos fueron organizados por diferentes instituciones o investigadores independientes que fueron desde México y Caribe hasta Argentina y Chile en el sur. Así que todo el continente ha sido representado con una representación quizás un poco más grande de Argentina por razones, digamos, yo diría quizás de facilidad mía, porque ustedes escuchan que soy argentino, entonces me resulta más fácil contactarme y hacer networking en Argentina que en el resto de los países. Y ahí agradezco mucho al IAI por la ayuda que me ha dado con los contactos. Los ejemplos de las sesiones convocadas por el IAI fueron, por ejemplo, promover diálogos intercientíficos para la participación de los pueblos indígenas, la juventud y las mujeres en el contexto de la crisis climática, construyendo capacidades de diplomacia y asesoría científica para abordar los ODS, perspectivas de líderes emergentes del sur global, las infancias y las juventudes en la intersección de la educación, el cambio climático y la salud pública. Ven que no son solamente sesiones estrictamente científicas o de ciencia dura, sino que también conciernen pueblos, sociología, antropología, ciencias más blandas y problemas y cuestiones de societales. Así que no hay que restringirse en su manera de pensar que esto tiene que ser ciencia dura, sino que es también una descripción de los problemas de los pueblos. Y sé que a Ana le interesan mucho los pueblos originarios y efectivamente alentamos mucho la presentación de problemas de pueblos originarios. Y no solamente eso, sino que también la cuestión de poblaciones desamparadas. Y ahí en el año pasado tuvimos varias presentaciones de problemas de salud, de agrupaciones o de pueblos, de poblaciones desamparadas en la sociedad o desfavorecidas. Próxima slide. La pregunta puede ser ¿Cómo se hace la participación? La participación es abierta a todo el mundo, todo público y es gratuita. Es una gran ventaja. Así que no se sientan inhibidos para invitar porque nadie paga. Lo único que hay que hacer es registrarse. Esa es la contraparte, porque siempre hay una contracara, es que hay quizá gente que se inscribe un poco demasiado y después no se dan cuenta que no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. y eso crea quizás expectativas de que haya, que uno quiera, cuando uno ve, qué sé yo, 100 o 200 participantes registrados y hay solamente un décimo que aparece, puede ser el resultado de eso. Eso también se resuelve con una gestión efectiva de la comunicación que tengo ejemplos de grupos con una gestión de comunicación muy eficaz donde la participación ha sido de más o menos el 70% de los registrados. Así que es posible un punto de vista que hay que pensarlo y eso es quizás más bien un desafío es no quedarse en los grupos conocidos sino que aventurarse a comunicar en grupos más desconocidos. Para eso podríamos utilizar el servicio que Declan ha contratado que es la institución, la empresa que se llama Alfa Galileo que hace press releases y que los hace tanto en inglés como en español y que por favor el año pasado no se utilizó lo suficiente así que por favor utilicen Alfa Galileo de manera eficaz y digamos vayan directo al grano con eso. Tenemos para las preguntas si todavía tienen preguntas después de esta reunión hay reuniones que se hacen cada dos semanas que las convoco yo y digamos no necesitan estar en cada reunión porque se repiten varios temas pero se hacen tan frecuentemente para que todos puedan tener una chance de poder participar. Las sesiones pueden ser de una, dos o tres horas en el idioma preferido enviando información sobre la sesión y los expositores antes del 12 de junio. El 12 de junio es el la fecha límite de hoy que existe hoy quizás sea firme quizás no lo sea veremos lo que sí es que pueden hacer las sesiones o en inglés o en español por ejemplo o en portugués. la plataforma proveemos es Zoom y Zoom pueden añadir traducción simultánea en cambio los sistemas de traducción automática por pantalla escritas en pantalla no funcionan muy bien y no hemos encontrado una buena solución a eso. estamos mirando pero no hay una buena una buena proposición hasta ahora. Las sesiones pueden ser o enteramente virtuales lo que es una solución económica de participación o pueden ser híbridas en persona con un grupo en persona y transmitidas virtualmente y pueden ser en Nueva York. Para ir a Nueva York y esto hay que ser claro porque si no se generan expectativas indebidas hay que encontrar los medios para poder ir. Digamos el Zunga la organización no paga los viajes no paga las estadías puede ayudar con encontrar una sala de reunión pero también digamos se recomienda que el organizador o el convener organice su sala también. Si hay problema de salas por favor hablar con nosotros entonces ayudaremos pero recomendamos tomar también contacto con las misiones de cada país en las Naciones Unidas o con las embajadas consulados existen otros lugares como cámaras de comercio centros por ejemplo se me viene el centro escandinavo de cultura donde hay salas de reunión que son grandes si están disponibles digamos hay diferentes soluciones encuentran al final de la de la slide el enlace para poder someter la proposición que ustedes tienen si tienen una idea y no tienen no tienen oradores también es algo con lo cual podemos ayudar y proponer oradores para la sesión alentamos también a hacer sesiones que sean internacionales y no solamente dentro del continente pero también si tienen contactos poder hacer sesiones intercontinentales porque los problemas siguen siendo los mismos a ver hay otra slide o no este la siguiente es de Matías me parece gracias bueno muchas gracias por aclarar y por todo tu liderazgo en esta iniciativa Matías gracias Ana gracias Eric y buenas tardes a todos y bueno como mencionó Eric el IAI ha tenido un rol muy importante en la edición del año pasado y así será también en la edición de este año donde el IAI va a co-presidir la cumbre científica de Naciones Unidas de este año como hicimos el año pasado el IAI va a contribuir a la difusión y a la comunicación de las sesiones sobre todo aquellas vinculadas con el IAI donde participan personas y organizaciones que forman parte de la comunidad del IAI y también puede prestar ayuda considerando solicitudes para cubrir los costos de interpretación de idiomas durante las sesiones y como mencionó Eric los expositores pueden elegir el idioma más preferido y organizar la interpretación simultánea para que la sesión sea accesible para personas de distintos idiomas entonces como parte del IAI estamos llevando adelante una evaluación de las prioridades regionales en cuanto a ciencia y política y como resultado de esa evaluación identificamos una serie de temas que son prioritarios para la región y entonces queremos alentar a la comunidad de ciencia política de las Américas a que organice y proponga sesiones para esta cumbre científica focalizadas en los siguientes temas nosotros identificamos como prioridades temáticas para la región esperamos un momento para ver si la conexión de Matías vuelva porque sé que él me dijo que tenía problemas con su conexión de internet esperamos un momentito bueno Matías nos estaba comentando sobre estas temáticas que han surgido a través de la evaluación regional que hemos realizado es una evaluación ahí está Matías sólo estaba explicando un poco sobre la evaluación regional la gobernanza ambiental transfronteriza las acciones de adaptación al clima para la resiliencia las lo que tenga que ver con migración matías no te estamos escuchando a ver ahora me escuchan ahora sí bueno no sé en qué momento me corté pero decía que desde ahí identificamos una serie de temas prioritarios para la región y alentamos a que se propongan sesiones en estos en estos temas que son los que están listados en la diapositiva la gobernanza ambiental transfronteriza las acciones de adaptación al clima para la resiliencia migraciones movilidad y sus impulsores socioambientales soluciones en el nexo entre clima ambiente y salud los impactos ambientales del comercio internacional innovaciones en el vínculo entre energía agua y agricultura para mencionar solo algunos de los temas prioritarios identificados en la evaluación regional no quiere decir que solo sea exclusivo que se puede proponer sesiones en estos temas pero si son temas que identificamos como prioritarios y sería importante que tengan presencia en el programa bueno yo la próxima diapositiva Ana si finalmente le dejamos nuestros contactos para que se pongan en comunicación con nosotros si necesitan algún tipo de asistencia o mayor información vamos a estar disponibles para asesorar y ayudar a quienes quieran participar de la de la cumbre científica y a la derecha pueden ver el QR y el enlace para acceder a la plataforma desde donde ustedes pueden enviar sus resúmenes y proponer sus sesiones ahora es importante que tengamos unos minutos para ver si hay alguna pregunta de los participantes jesica por favor adelante hola muchísimas gracias miren quisiera hacer una consulta con respecto a la participación de las sesiones etcétera no sé si me pudiera indicar si las sesiones bueno la participación presencial solo sería en las sesiones que por ejemplo si se nací de Guatemala quisiera realizar uno o en otras o es más amplia nuestra participación presencial o solamente en la sesión que vamos a organizar nosotros si deseamos organizar verdad a ver si quieren que que responda por favor sí si entendí bien la pregunta es la pregunta es obviamente uno puede participar en la sesión en la cual uno está pero uno puede participar en todas las otras sesiones a las cuales uno quiera participar ahora si uno quiere hacer una sesión presencial está la opción de Nueva York de ir a Nueva York donde habrá ayuda si uno quiere hacer una reunión presencial por ejemplo en Guatemala en este caso es posible pero digamos la infraestructura tecnológica deberá ocuparse de eso déjame ver si puedo aclarar lo que entiendo y tuve una reunión previa con Jessica es que hay una delegación del gobierno de Guatemala que quieren ir a Nueva York y participar en la cumbre científica en Nueva York y por eso Jessica me puedes aclarar quería saber cómo sería la dinámica que pueden estar ahí en persona Declan puedes explicar cuáles serían los beneficios qué tipo de reuniones podrían participar los que logran de ir y participar en persona en Nueva York si tal vez solo para agregar lo que dijo Ana exacto para hacer la dinámica y aparte consultar si llegamos a participar de manera presencial el viaje solo sería para la sesión o tenemos abiertas otras oportunidades en el viaje ¿verdad? Declan Yes Again the question is what would be the benefits La pregunta entonces es ¿cuáles son los beneficios y qué puede esperar las personas si pueden participar en persona como la delegación del gobierno de Guatemala ¿qué se puede hacer? ¿qué tipo de eventos paralelos pueden participar para aquellos que quieren viajar en persona? En primer lugar trabajaríamos con ellos para garantizar que además de su propia sucesión también los incluyamos la mayoría de sesiones posibles como oradores y participantes por supuesto no van a ir a la cumbre tres semanas serían algunos días según cuando son esos días podríamos diseñar una agenda para ellos especialmente también cuando las misiones participan también generan otras actividades por eso creo que hay una gran oportunidad de participar en otras sesiones de la cumbre y también promover su propia agenda incluidas reuniones bilaterales con las Naciones Unidas y otros actores el año pasado las delegaciones que vinieron trabajaron en su propia sesión pero por lo general estuve calculando así que básicamente les puedo decir que participaron cuatro días más en otras actividades además del día de su país y fue muy valioso hay que tener una mente muy abierta pero claro la participación en Nueva York siempre que se pueda es muy valiosa y trabajamos con esos actores para garantizar que tengan un programa muy exhaustivo mientras están en Nueva York así que tenemos que saber mucho sobre sus sesiones también porque va a ser más útil todavía gracias Declan otra pregunta al respeto gracias Declan no sé si sigue Jessica ahí vamos a ver si Jessica o los colegas de Guatemala nos preguntan algo más quizás puedan ver más información sobre la participación en persona gracias Ana gracias Ana y no realmente ahí aclaré bastante mis dudas también quisiera si me pudieran indicar en el momento que nosotros hagamos la sesión qué aspectos nosotros tenemos que otorgar de parte de Senacit si tenemos que llevar equipo técnico qué es lo que va a ofrecer las Naciones Unidas aparte de la traducción que ya nos había mencionado Ana en su momento la plataforma de Zoom creo yo que también ustedes lo van a brindar pero qué otros aspectos técnicos nosotros tenemos que planificar o tener en cuenta para poder realizar la sesión gracias Declan creo que eso es para ti nuevamente para los que vayan en persona qué tienen que tener en cuenta con respecto a la configuración es algo que está organizado o pueden ayudarlos qué tiene que saber Sí la idea es que si van a organizar su sesión en Nueva York y como lo dice el llamado a propuestas la idea es que tengan una sala pero como dijimos el año pasado no fue muy bien porque obtuvimos salas de reuniones en las misiones respectivas de los Estados Miembros de las Naciones Unidas así que creo eso es lo primero de tener en cuenta la sala dónde van a hacer la reunión eso es lo principal pero sí tenemos algunas salas de reuniones disponibles y podemos trabajar con ustedes para lograr una o sea pero primero ustedes tienen que hacer esta carta y lo importante es tener una sala de reuniones y el año pasado por lo menos todas las salas de reuniones de las misiones de la ONU vinieron de una forma u otra de las misiones y también muchas veces también brindaron alimentos y bebidas creo que eso es lo principal la sala de reuniones al lugar y una vez que eso esté cubierto trabajamos conjuntamente para garantizar que su sesión se promueva que se difunda lo más posible como parte de la agenda y vamos a trabajar con ustedes para identificar a otros oradores idealmente nuevamente queremos maximizar el alcance geográfico de todas las sesiones o sea trabajar con ustedes para sugerir oradores de África del subglobal y habrá grandes oportunidades para hacerlo también vamos a hablar con el tema de ayudar con el tema de los medios de las discapacidades y de los resultados así que sería como el apoyo técnico que encuentran en otras conferencias esto es un poco más difícil pero las oportunidades son mayores también así que espero que eso también conteste tu pregunta pero por supuesto estamos disponibles para contestar las preguntas que tengan y nuestra colega Pilar también va a explicar cómo hacer la configuración práctica y por supuesto si también tenemos la plataforma de Zoom nosotros y eso se los damos todo lo que necesitan para registrar a los participantes para la parte virtual y vida del evento muchas gracias muchas gracias Declan por aclarar todo Jessica te podemos mandar un correo electrónico para ponerte en contacto con Declan y su equipo para que ayuden con la participación la planificación el diseño del evento que les gustaría organizar en Guatemala y por favor si fueran muy amables gracias Gracias Dorian por tu comentario también de la posibilidad de participar desde ANH Latinoamérica sería excelente también Sí, sí vamos a evaluar eso también gracias ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? Susana Diana Mauricio Sí me escucharon yo tengo una pregunta sobre quiénes pueden proponer propuestas si tiene que ser instituciones de sociedad civil o pueden ser universidades yo estoy en la Universidad de Colombia y nosotros trabajamos mucho sobre migración climática así que si estuviéramos interesados en proponer una sesión en este tema que es uno de los temas de interés del IAE entonces utilizo también la misma forma que está en el link que indicó Declan es exactamente la misma indicar el tema como uno de los temas del IAE sería una sesión híbrida o sea en este momento lo que estoy pensando ahora Sí Susana sería excelente que propone nosotros como IAE feliz de trabajar con ustedes también como son una asocia del IAE sería una excelente forma de colaborar y de elevar este tema que es tan importante para la región y que sea híbrido nosotros también como IAE estamos considerando mandar una delegación en persona entonces podemos también conversar después de eso de la tema de logística pero sí el mecanismo es igual y lo que entiendo es que cualquier persona puede proponer una sesión Gracias gracias Ana si seguimos en contacto si van a estar en el Nueva York por el IAE sí gracias Perfecto bueno si no hay más preguntas muy tenemos grabado entonces vamos a poder compartir con los que no estuvieron aquí hoy en día agradezco muchísimo a Declan Eric Matías y a Lourdes que estuvieron aquí apoyando la sesión a todos ustedes y espero verles en Zunga y que están que nos mantenemos en contacto estamos aquí para responder a cualquier pregunta o duda que tienen gracias fantástico muchas gracias por esta oportunidad de promover a Zunga muchas gracias Ana un comentario final me encantaron los títulos de las propuestas de sesiones que propusieron creo que son sumamente pertinentes me interesa sobre todo son todos interesantes pero me interesa sobre todo el tema el punto sobre el comercio internacional creo que es muy pertinente porque hay un tema muy importante en torno a la idea de que seguimos viviendo en un mundo muy mercantilista y conocemos mucho esto de comerciar neumáticos bananas pero no datos y conocimiento y por eso creo que el debate del comercio va a ser sumamente importante así que me encantaría aportar en este sentido y también en las otras sesiones que van a preparar muchas gracias declin muchas gracias por tus comentarios seguimos en contacto y seguimos trabajando juntos al elaborar la agenda en los próximos meses gracias y luego gracias a todos gracias a todos muchas gracias nos vemos gracias feliz tarde para todos gracias